...consejero. Entonces, el trabajo que tuvo que realizar San Germán fue de estarlo calmando, de estarlo apacijuando para que no empezara fuerte la Tercera Guerra Mundial, que no empezara a hacer desmadre este señor. Entonces, así lo realizó para darnos más tiempo a nosotros. Pero ya nadie va a poder pagar. No es que no quieran, es que no van a poder pagar por el tiempo que ya se nos vino encima. Bueno, está bien. Entonces, la cuestión está en que aunque quisieran pagar, no les alcanzaría, y si pagaran lo que han juntado apenas en 11 años, sería un muy poquito tiempo el que nos pudieran dar extra. Pero el pedo está que la influencia planetaria que va a surgir con el alineamiento de todos los planetas, incluyendo al Sol, y aparte otro fenómeno que se llama los anillos de acción, que un poquito después les explicaré, van a dar como consecuencia el que de plano no se pueda. Entonces, nos chingamos, sin pedo. Lo único que nos queda es practicar. Sí, es lo único que queda, porque imagínate estar pagando la moneda económica de todos los errores que cometieron todas las personas del planeta, así que... Ajá, exactamente. Es pagar todos los errores que han cometido en cada momento todas las personas que habitamos este planeta. Entonces, está cabrón. La cuestión es que lo primero que tenemos que nosotros aprender a hacer es desdoblarnos en el mundo astral. La técnica que explicaron aquí los compañeros es muy buena, y es la primera técnica que se te enseña cuando entras a una escuela iniciática, a una escuela esotérica. Es la primera técnica que les van a enseñar. Es una técnica muy sencilla, pero se necesita constancia, mucha constancia. Sí, más que nada, no olvidarse de sí mismo, porque al no olvidarte de ti mismo, en el mundo físico, no lo vas a hacer en el mundo astral. Entonces, se puede dar el chispazo por ahí. Ok, entonces, podemos fortalecer un poco nuestras glándulas internas para podernos meter al mundo astral. Entonces, para poder lograr eso, que tú estás acostado en tu lecho, en tu cama, en donde duermas, en la madre, y poderte levantar, poderte salir de tu cuerpo físico a voluntad. Hay personas que son todavía más chingones, que simplemente se sientan, se relajan un poquito y se salen de su cuerpo. Voltean para atrás y ahí está su cuerpo, sentadito. Y entonces, ya fuera de su cuerpo, andan como fantasmas y pueden entrar, penetrar a cualquier lugar del planeta sin ser vistos, porque hagan de cuenta que eres un fantasma. Tú los miras, pero ellos no te miran. Tú vuelas, ellos no vuelan. Tú atraviesas paredes, ellos no atraviesan paredes. Hay de cuenta que eres un fantasma cuando andas en el mundo astral. Entonces, cuando te vayas a acostar todas las noches, vas a vocalizar, o más bien, mantralizar, o utilizar como tú quieras, la vocal O. Mantralizar todos los días la vocal O al momento de acostarse, ya sea en voz alta o ya sea mentalmente, va a fortalecer las glándulas necesarias para poderte desdoblar a voluntad. Esto es, no ya con discernimiento simplemente, no simplemente darte cuenta que estás en el mundo astral. Poderte salir a voluntad de tu cuerpo para penetrar al mundo astral. Y eso es muy bueno. ¿Y cómo es? Alguien dirá, bueno, ¿y cómo Shindo utilizo la vocal O? ¿O cómo se mantraliza la O? ¿Cómo se vocaliza la O? Bueno, resulta, para empezar, no son cinco las vocales que existen, son siete. Son las cinco que ya sabemos, A, E, I, O, U, la letra S y la letra M son vocales. ¿Está bien? Sabiendo ya que son siete las vocales, de ellas vamos a utilizar la O. ¿Está bien? La vocal O se tiene que alargar y se tiene que tener una entonación como de campana. ¿Recuerdan ustedes cuando la campana suena? Que queda una vibración. Esa vibración es la que tienen ustedes que imitar con la O. Entonces sería más o menos así. Todo lo que sea necesario hasta que se queden dormidos Si sufren mis insomnios van a estar un buen rato Pero eso les va a ayudar porque van a fortalecer más entonces Las glándulas internas de nuestro cuerpo físico Entonces, si tú tienes mucho sueño Te acuestas a dormir en la postura que tú quieras El chiste es que estés cómodo Te acuestas cómodamente en tu cama Y empiezas a materializar Si alguien dice, pues es que yo duermo en el mismo cuarto Con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa Puedes materializar en voz baja o mentalmente Esto es, utilizando la vocal O muy bajito Para que no te escuchen si están en otras habitaciones O en la sala o en otro lugar O si de plano duermes con una persona Materializarlo mentalmente Solamente aspiras, llenas tus pulmones de aire Y materializas soltando el aire poco a poco Funciona Y funciona igual Nada más que Hay una ventaja Mantralizarlo verbalmente La vibración del sonido Da como consecuencia la salud a tu cuerpo físico Entonces, ayuda Lo puedes hacer mentalmente Y te va a ayudar a desdoblarte en el astral Pero si lo haces verbalmente Te va a ayudar aparte a estar saludable Entonces, si tiene una ventaja Entonces, si lo pueden hacer verbalmente Que bueno, si no De todas maneras Háganlo mentalmente No simplemente se acuesten a dormir Aprendense A practicar ¿O tú confinas, Carlos? Bueno, pues es que hay algo Que... Algo muy importante Pues se tiene que aprender A relajar también Porque no es tan bien de llegar Y ooooh... Acá Porque... Si lo haces así Nada más Es como Estábamos diciendo De la Biblia Que es la letra muerta Este... Uno tiene que estar En un lugar cómodo Agradable Y tiene que estar Totalmente relajado Para que pueda Para que pueda fluir Y este... También es importante saber Que nuestro entorno El cuarto Tiene que tener ciertas condiciones No... No el clásico De van a pintar todo el cuarto De un color Y este... Y así asado No... O sea... Lo mínimo Que es limpio O sea... No... Que... Puta... Este pinche animal Muerto No chingas O sea... Que huela limpio Que se limpia De preferencia ventilado O que se haya ventilado En el día O sea... Que sirve un pinche aire Que no esté encerrado Todo el pinche día Y... Y... Lo último sería Que el calzado Lo dejaron afuera del cuarto Este... No... No... Inclusive Hay unos que lo ponen A un ladito Donde van a dormir Y... Esto también afecta Un poquito la práctica No es Lo putas O sea que si tengo Mi cuarto Ochi Si yo estoy Desasiado Apestoso Dejo mis pinches zapatos A un lado No voy a poder No, o sea Si se puede Pero si para los nuevos Que vamos empezando Batallamos más Así es Bueno... Entonces ya si le agregan Otras cosas Como decían Soy eso Marchingón Pero para los que van Empezando Eso sería lo idóneo Si efectivamente Dijeramos Lo que sucede Lo que sucede aquí Es que los mantras son Como podríamos decir El lenguaje de oro Es el lenguaje que usan Los ángeles Dijéramos Si lo que pasa Es que muchos Por ejemplo Nos escuchan hablar Por ejemplo Dice el emir tijano Que él tenía unos tíos Porque unos tíos Que hablan Que han de haber sido gnósticos Porque hablan más o menos Lo que nosotros decimos Lo que pasa es Que la gnosis Que no nada más Hemos estado en gnosis Hemos estado en otros lados En otras escuelas Somos iniciados De otras escuelas También nada más de gnosis Lo que pasa es que Nos quedamos en gnosis Bueno, al menos Quedamos ustedes No voy a hablar Por ustedes Al menos La gnosis Para acabar pronto Es la mezcolancha De todas las religiones Y culturas Del mundo Todo el conocimiento Para la evolución Del alma O sea, se pasa Se chingón acá Espiritualmente En un solo lugar Y no en teoría Sino en práctica Entonces por eso Es que optamos por eso ¿No? Porque agarraba De los tibetanos Como se menciona Apuntamos para allá Porque ya tenemos La pantalla Con los comentarios Como se comenta ahí Agarraron lo mejor De los tibetanos Lo que realmente Vale la pena De los rosacruces De los mazones De los satánicos De los cristianos De todas las religiones Y cultura Los maayas Egipcios Y lo Fue Si es una fusión Porque para acabar pronto No se quiere decir Conocimiento O sabiduría ¿No? Entonces Procedamos Con lo del Lastra Bueno nada más Una cosa Ahí El mantra Estimula El chakra El corazón Que hace Que nos sirve Para salir Nuestra Que Más rato En otra clase Hablaremos De los De esos De los De los Chakras Es la clásica Que vemos En los dibujitos Que es el Que corre Aquí Y el De la O Es el Que estimula El corazón Que está Aquí Sería I E O Uy La Pero el O ¿No es el De el pecho? Es el De el corazón Y el A Es el De el pecho Ah ok Entonces Estamos bien Ahí sí Todo de acuerdo Vamos Ok Luego Bueno Si ustedes Realizan Esta vocalización Diaria Ya sea 15 minutos Media hora Una hora De preferencia Van ustedes A ver resultados Depende A sus prácticas Si una persona Practica 15 minutos Esto es Mantraliza 15 minutos Y otro Mantraliza una hora Entonces va a haber Más resultados El que mantraliza Una hora O más bien Los va a ver Más rápido Porque los dos Van a ver resultados Nada más que Pues el que practica más Los ve más rápido Y el que practica menos Pues los ve Pero más lento Entonces Es necesario Practicar para entonces Poderse desdoblar En el astral Muy importante decir No se desesperen Hay algunas personas Que se logran desdoblar A la primera Como la segunda O sea Rápido Si o sea La primera Segunda A lo mejor Los dos Tres días Y se desdoblen En el astral Y se quedan Ay ya Vierga puta Que chingones Esta madre Y hay güeyes Que están una semana Dos Tres semanas Un mes Dos meses Seis meses Y madre Y no se desdoblen Y no se dan cuenta Porque influye Todo Influye Lo que comes Influye Lo que haces Las actividades Influye Los lugares A donde vas Influye Tu avisación Influye Lo que piensas Influye Todo Todo influye Entonces De preferencia No frecuentar Tanto Lugares Tan Cerrados Dijeras tú Antros Cantinas Iglesias Cines Panteones Los panteones No son cerrados No pero se juntan Larvas muy dañinas Que te roban La energía En los hospitales Ciertamente Y entonces Te hacen más difícil Todo esto Pero Si ustedes son Tranquilos Si no son Muy peleoneros Si se alimentan Bien Esto es variado Porque hay personas Que piensan Que comiendo Puras ensaladas Puras lechugas Puras cosas así Van a estar saludables No es cierto Se necesita la carne Para una Cuestión en el cuerpo Que se llaman Los tatuas Entonces La carne es necesaria Una persona Comiendo puras ensaladas No va a estar saludable A lo mejor Va a estar delgado Si es cierto Pero no va a estar saludable Eso no quiere decir Que está saludable Tienes tú que alimentarte Sanamente Comer de todo un poco Y entonces Vas a lograr Buenos resultados Más rápido Bueno entonces Este ya Practique Ya practique El tiempo Que debía practicar Y ya me sale Que este Como se cuando Me tengo que levantar De la cama Yo estoy acostadito Y voy a empezar A sentir Ver Oír Algo Que me diga A mi Levantate Algo Pasa Si no Si pasa algo Uno se recuesta Se relaja Pronuncia el mantra O no lo pronuncia O no lo pronuncia Como sea Siempre hay un punto Hay que estar pendiente Porque cuando nos quedamos dormidos Se hace la transición De lo que es Nuestra conciencia Abandona nuestro cuerpo físico Y eso es natural Es natural Así como ir al baño O como hacer pipí Etcétera Etcétera Tú Al momento de que Caes en estado de sueño Tu conciencia Abandona tu cuerpo Eso es Tan natural Lo importante es que te des cuenta De eso Dicen Porque yo tampoco Este No me ha pasado a mi En realidad Pero se supone que se oye Como una especie de zumbido No se si ustedes lo han sentido Alguna vez Si, si, si A mi me ha tocado Por decir los pasos Pero nunca me he dado cuenta Cuando estoy saliendo Hay que estar Hay que poner atención Hay que estar Muy atentos a eso también Por eso se dice que No te olvides de ti En el momento en que va a abandonar Tu conciencia Tu cuerpo Se Pasa por un Pequeño Este Proceso así Se da cuenta Se puede dar cuenta Uno también Puede ser un zumbido Puede ser un ruido Este No se si quieren Si mira El Isaac Sin hace una pregunta Dice Oye ¿Por qué cuando duermo Con las manos en el pecho Entro más fácil Al mundo astral? Yo Yo Dice En el pecho En el pecho